qué tal amigos de youtube bienvenidos un vídeo más aquí al canal canal de todos ustedes miren les quiero mostrar que se acerca la fecha de fertilizar más bien ya pasó fue en septiembre el 21 de septiembre recuerden que fertilizamos cada cambio de estación entonces ya les he hecho yo anteriormente un vídeo de cómo aplicar el fertilizante cómo prepararlo se lo voy a dejar en la descripción este es nada más como un recordatorio para enseñarles pues que es la fecha de fertilizar vamos a aplicar peter 945 15 para fertilizar nuestras cartas son dos gramos por litro aquí tengo una cubeta de 10 litros entonces serían 20 gramos bien me consiguió una cuchara gramera que supuestamente aquí es un gramo y aquí está el fertilizante recuerden que es soluble y 2 gramos por litro vamos a agregar aquí 20 gramos porque pues son 10 litros ya una vez que lo echamos con un palito o algo que tengamos ahí por los problemas tener con el agua tiene que agarrar una coloración azul se ve verde porque la cubeta es verde pero ya está que lo reguemos van a ver que va a ser azul miren aquí tengo ya los cactus no son todos son algunos pero para no ser el vídeo tan largo pues voy a fertilizar nada más dos o tres en presencia aquí del vídeo para que venían aquí están los ariocarpus algunos lofóforas este es otro se me fue el nombre astrofitum acá tengo otros lofóforas y bueno acá arriba tengo más y más y más entonces vamos a empezar por fertilizar éste que ya vimos cómo se hace por nada más es regar bien tenemos sustrato bien drenante y pues bueno como este cactus ya quedaría fertilizado y así vamos a continuar con los demás miren aquí tengo esta mamilaria dolicotele o loncimama del mismo modo igual verdad entonces así es como van a fertilizar sus cactus verdad recuerden que es un sustrato bien drenante aquí tengo otros y acá arriba tengo otros pero están tapados ahorita los voy a destapar entonces pues para no ser tan largo el vídeo con esto me despido y si hay dudas acá abajo y te los voy a dejar el vídeo que hice de la última fertilizada que está un poquito más completo con nombre muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo